Ya no me celan ni me hacen belinches, ya no me llaman las noches para practicar Ya no preguntan por mis amigos, ya no mencionan ni mi noche porque lo amo Y esto solo en mi cama y que falta su amada y que falta su risa y que falta su voz que mi día te amo, ya aprendí y me vuelvo a aceptarlo porque la amo y me llevo perdiendo su amor ¿Cómo buscarla si nadie la ha visto? ¿Cómo llamarla si has planteado el cambio? ¿Cómo te oído si fuiste mi vida? ¿Cómo te oído? ¿Cómo te oído si eres mi aire? ¿Cómo te oído? ¿Cómo te oído si el cara latí los caspecete y me muero por este? Es que nunca pensé que termina con este amor tan bonito, te necesito porque te amo Que yo no hay menos, hay a este extraño, si regresas, que lindo fuera Te cuida, te cuida, hasta que muela, y si se puede, en la otra vila, te seguiré amando igual, como hasta hoy ¿Cómo te oído chiquitita? ¡Bien capacidad de pitcher deapi! ¿Cómo te oído si fuiste mi vida? ¡Como te oído! Como te oído si eres mi aire, como te oído Como te oído si es cara de ti, lo estás presente y me muero, jodete Es que nunca pensé que al terminar con este amor tan bonito Te necesito porque te amo De hecho no hay menos, amor te extraño Si regresas alas, que lindo fuera Te cuidaría hasta que muela Y si se puede, en la otra vida Te seguiría amando igual como hasta hoy Amando igual como hasta hoy Amando igual como hasta hoy